Otra de las cosas de las que no le gusta hablar a nadie a Calviño, la deuda neta. ¿Qué podemos contar a los espectadores de la deuda neta del mes de febrero? Por no irnos más alejados. Pues vamos a ver, el Tesoro Español publicó ayer cómo en cuánto se ha incrementado la deuda de la Administración General del Estado, sin incluir las comunidades y sin incluir los ayuntamientos. La deuda neta solo en el mes de febrero con respecto al mes de enero se ha incrementado en 30.000 millones de euros. Y si cogemos febrero de este año contra febrero del año pasado se ha incrementado en 87.000 millones de euros. Es decir, todo el año 2022 crecimos 75.000 millones en deuda, en el mes de febrero 30.000. Y en el mes de febrero contra el mes de febrero del año anterior, 87.000. Aquí pasa algo. Es decir, aquí está pasando algo muy raro, muy extraño, porque no es normal. Es decir, sabíamos que los gastos se iban a disparar porque el presupuesto general del Estado decían clarísimamente que iba a haber una subida media del 12%, pero algo está pasando con los ingresos. Es decir, o no se están consiguiendo o... Ojo, y tiro esto. No quiero decir que esto sea lo más cierto, pero a lo mejor estamos endeudándonos para poder colocar los fondos Next Generation que los hemos utilizado y nos los hemos gastado y estamos pidiendo dinero para poder, de verdad, cumplir con los compromisos de los fondos Next Generation. Y solo lo digo para que quede ahí.